La televisión más abierta La película sobre la vida de la cantante Gloria Trevi sigue en rodaje y tras una pequeña pausa en las grabaciones tuvimos oportunidad de platicar en exclusiva con Marco Pérez quien dará vida al polémico Sergio Andrade Ahí nos expresó su sentir de pertenecer a este gran proyecto Una responsabilidad extra, sobre todo tratándose de que es una vida que ya existe que son personajes que están formando parte de nuestra sociedad con mucho tacto y con mucha delicadeza, con mucho respeto estoy interpretando a un personaje que lo quiero mucho El actor nos confesó que tuvo contacto con Andrade situación que ayudó para la preparación de este personaje Sí, con Sergio, por supuesto, tuve la oportunidad a través de la producción me dieron la posibilidad de tener una conversación con él una conversación muy padre, muy interesante en la cual nos inmersamos básicamente en preguntas que tienen que ver con sus raíces musicales quién era Sergio cuando era niño, de dónde proviene, su amor por la música en dónde nació, qué comía, qué veía cómo fue forjando su talento para identificarse como un artista de la altura, del calibre de Gloria Y aunque desconoce la opinión del productor sobre esta cinta, sí aseguró que el trabajo lo están haciendo con mucha responsabilidad por el tema que maneja la historia Pues ya lo está haciendo Ya está haciendo polémica, pues claro, pues lo asumimos con la responsabilidad o con la energía que se merece Yo reitero, pues es que es con mucho respeto Pues yo creo que ya se vivió, ya se vivió, ya se hizo, ya está hecha Y pues lo que resta es hacerles un homenaje a esos grandes personajes que hicieron de esa historia una historia real y que movieron a tanta gente Informó Mariana Cepeda ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos! Empieza ahora mismo dándole click a estos videos